Esta obra de Franco Guevara, que todos están con los guantes ahí, mirá. Vamos a hablar de Jaldo y Manzur, obviamente. Desde la foto de Sandra Mendoza, la senadora, José Orellana, el legislador, con Manzur en la fiesta de la empanada, ahí un poco se ha enrarecido esa relación con el gobierno provincial, me refiero, con la interna nacional, después que quedaron en bandos distintos, con la interna del PJ, que no fue. No, esto todavía no. Esto no me fue y leen la foto. Bueno. Están apurados, están apurados. Sí, 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 que ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Entonces te ponen la foto para que vos te pongas. Ayer, Jaldo publicó una foto con el intendente, que está en sus redes sociales, con el intendente Enrique Orellana, de Fama y Ya, con los concejales del oficialismo también de Fama y Ya. Publicó una foto, hizo declaraciones, también hizo declaraciones de Orellana. Les habría explicado que las decisiones... Jaldo se lleva bien con el intendente. Claro, Orellana, pero no con el mellizo. Pero Manzur se lleva bien con José Orellana, digamos. Con Enrique. Claro. Claro, perdón. Con Enrique. Perdón, perdón. Esto es más difícil de lo que uno cree. Bueno, claro, que no son mellizos, que son gemelos en realidad, pero bueno, ya son muchos detalles para acá. El gobernador les habría explicado que las decisiones del legislador, de la senadora, van a buscar una pelea, que él está inmiscuido en la gestión, que está trabajando en otra, y que cuenten con él, básicamente. Digo a Enrique Orellana, el intendente, y a los concejales. Mira, esta otra foto se publicó en la red X de la intendenta y de la senadora, y juntas, ahí, ¿no? Yo estaba leyendo la nota de Fernando Stanich más temprano, que habla de esta interna, ¿no? Y es una foto política muy interesante, ¿no? Digo, más allá del motivo de la reunión, que ha sido que trabajo en conjunto, y que Mendoza pueda seguir los proyectos que Chala había impulsado como diputada. Diputada, ¿no? Tomar algunos de ellos, los que tienen estos parlamentarios, reimpulsarlos, etc. Bueno, y Jaldo después, cuando fue consultado por nuestro compañero, en la conferencia de esta mañana, dijo, es muy importante que los senadores nacionales, senadores nacionales, en plural, que han sido elegidos por el voto de la provincia, se acuerden que han sido elegidos por los tucumanos, que se acuerden que lo han elegido para trabajar. Hasta acá, la verdad, que no los he visto haciendo nada. Senadores, senadores, ¿qué tenemos? Mendoza, Manzur, bueno, y Beatriz Ávila, que en realidad me parece que no tiene nada que ver en esta cuestión. Y averiguamos, porque eso dijo Jaldo, pero ¿y qué dice Manzur de todo esto? ¿Qué dice Manzur? ¿No me decías que has hablado con Manzur? No, yo no. Pero hablo con gente que habla con Manzur, entonces tenemos un off. Manzur está al tanto de todo lo que está sucediendo en Tucumán, sigue todo con mucha tensión, hoy estuvo en la entrega del certificado de las nuevas autoridades que encabezan el PJ, es consejero nacional, junto con el diputado Pablo Yedlin. Manzur no puso ni nada en sus redes de este acto. Manzur habría dicho a sus cercanos que no entendería las reacciones de Jaldo, que no va a contestar, que se va a mantener al margen, que él esté en otras funciones. Y sobre Mendoza y Chala dijo, las chicas superpoderosas del peronismo. Y Manzur habló con Cristina en el acto. Y va a viajar Manzur a Santiago del Estero, este domingo, que en el Estadio Kimsa va a ser el inicio de una gira nacional de Cristina Fernández como presidenta del PJ. Este acto es a las 19, si sigue en pie, no sé cómo será lo de mañana. Va a estar el gobernador Zamora y contó a sus allegados, Manzur, que Cristina le dijo que quiere venir a Tucumán antes de fin de año. No le hemos visto a Manzur en eso, pero si quiere tenemos una foto de Manzur de hoy, porque hoy estuvo en el Senado y recibió a Marcelo Sánchez, ex titular de ATE. Esta es de hoy, esta foto. Bueno, perdón, señor productor. Muchas gracias, Gaby. Vamos al corte y volvemos para hablar del proyecto de ley de acceso a la información pública.